Música Cuantas casas que se habitan, cuantas puertas luego clausuradas Una maquina las tira y otra maquina después levanta Roca, acero, vidrio, mármol y entradas de luz Todo ese valor es nada si no habitas tú Ponle cantidad cualquiera al precio de un objeto renombrado Material acumulado y cosas que aseguran dar presencia Venerada la materia, ¿dónde quedas tú? Si no estás aquí a mi lado, bajo el cielo azul Te encontré en mis sueños Te abracé y me vi en tus ojos Todo fue en silencio Y en paz te vi partir Luego Cuidaré nuestras promesas hasta el fin Y saber que no estás junto a mí Me parten mil pedazos si no estás aquí Por favor, llena mi alma de luz Te encontré en mis sueños Te abracé y me vi en tus ojos Todo fue en silencio Todo fue en silencio Y en paz te vi partir Luego Cuántas casas que se habitan Cuántas puertas luego clausuradas Si no estás aquí a mi lado Bajo el cielo azul Más en silencio El cielo azul Gracias.